Vamos a hablar de la reforma migratoria en esta mesa con Iván Parra, es miembro de la organización One Miami, también está con nosotros Elizabeth Pines, abogada, y tenemos vía Skype a Roberto Ponce, quien es director del Comité de Inmigrantes y Refugiados de aquí de Estados Unidos. Vamos a comenzar con la doctora para que nos cuente. Luego de haber sido aprobada en el Senado, ¿cuáles son los pasos siguientes? Bueno, lo próximo que hay que hacer es aportar a la Cámara de Representantes. Tenemos una labor muy alta que pasar, por lo que se espera que la Cámara de Representantes ponga un poco de problema, pero ellos deben de sacar, ellos pueden hacer varias cosas, o van a aceptar lo que el Senado ha propuesto, o van a sacar su propia propuesta. Lo que realmente queremos es que la Cámara de Representantes saque una reforma migratoria integral. En estos momentos ellos lo que están sacando es por pedacitos, lo que llamamos piecemeal, pero eso no va a funcionar para este proyecto de ley migratoria integral, que es lo que es necesario en los Estados Unidos. Entonces tenemos que estar llamando a nuestros representantes para que unidos ellos saquen una propuesta integral de una reforma migratoria. Vamos a hablar con Roberto, quien está via Skype. Roberto, ¿cuál sería la implicación legal de todos los inmigrantes toda vez que está esta discusión en la Cámara de Representantes? Bueno, Luciana, gracias por tenerme en tu programa. Estamos muy contentos, como puedes ver en una sonrisa que tengo, porque creo yo que por primera vez en muchos años, 11 millones de personas en Estados Unidos pueden soñar con un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Creo yo que ahora la implicación sería un tremendo beneficio por el hecho de que si esto pudiese pasarse en la Cámara de Representantes y eventualmente pudiéramos, como decía nuestra compañera, tener una reforma migratoria integral, el país se beneficiaría muchísimo. Imagínate tú tener 11 millones de personas contribuyendo económicamente, activamente, totalmente integradas en nuestro sistema de educación, en nuestro sistema económico, sería algo muy bueno para el país. Pero serían 13 años, según establece este reclamiento, para que se hicieran ciudadanos estos ilegales. Sí, claro. La verdad es que nosotros sabemos que una reforma migratoria integral, aparte de eso, tiene que ser humana, pero también tiene que ser realista. Lo que nosotros estamos celebrando el día de hoy es que por lo menos el tren dejó la estación. Esto va avanzando. No quedó estancado, no murió, está en discusión, está en debate. Vamos para adelante. Iván, pero con la posición de los conservadores en la Cámara de Representantes, que dijeron que no iban a aprobar lo que el Senado ya pasó, ¿es desesperanzador para usted? Realmente estamos preocupados por la posición de la Cámara de Representantes y del Partido Republicano que está negando el trabajo que se hizo en el Senado. Estamos exigiendo y demandando a ellos que se acuerden que en noviembre del 2012, el año pasado, el voto latino pesó. Hizo una diferencia porque no nos gustan las políticas anti-inmigrantes. Y si ellos no van a actuar de esa manera, nosotros vamos a seguir con nuestro voto, el voto mío por el voto de ellos. Elizabeth, ¿cuánto tiempo puede demorar esto dentro de la Cámara de Representantes? Entonces, esperamos que para agosto puedan sacar algo. Ahorita, el próximo 4 de julio, viene un receso de una semana donde se espera que los representantes estén en sus distritos. Y espero que aprovechen muchas personas de contactar a sus representantes para exigirles lo que ellos quieren, lo que queremos, que es una reforma migratoria integral. Después de eso, van a resumir la sesión y esperamos que para agosto, próximamente, saquen alguna propuesta, por lo menos. ¿Y si no se ponen de acuerdo con el mismo documento? Vamos a tener un problema muy serio. ¿Cuál es? ¿No lo puedes explicar? El problema muy serio es que no pase y que volvamos a retroceder todo lo que hemos avanzado. Y si es así, tenemos 11 millones de personas que todavía están en este país escondidas. Estamos con todas las familias que están esperando por ser procesadas, que tampoco van a poder hacerlo. Tenemos las necesidades económicas de los Estados Unidos, que no están siendo en estos momentos, las necesidades no las están encontrando. Entonces, si no pasamos una reforma migratoria, nos quedamos igual, echamos para atrás y no podemos permitirlo. Ya es hora de que el Congreso, porque pase una reforma, el país se lo merece, los Estados Unidos se lo merecen, los americanos se lo merecen. Una reforma migratoria en este momento beneficia a todos, a los indocumentados, a los Estados Unidos, a la economía, a las personas que residen en este país. O sea que yo pienso que no es una opción. Ya dijimos que son 13 años. ¿Por qué tanto tiempo? Mira, son 13 años, pero en esos 13 años las personas van a tener un estatus provisional de inmigrante, donde van a poder trabajar y también van a poder viajar. Entonces, aunque no van a obtener la residencia hasta 10 años y la ciudadanía no van a poder ser elegibles hasta 3 años después, o sea, 13 años para poder ser elegibles a la ciudadanía, igual estas personas van a poder tener un camino a la legalización, que si bien es larga, por lo menos existe. ¿Me entiendes? En este momento, si pasa la reforma como está, primero tienen que aplicar el permiso, 6 años les dan su permiso provisional, más 6 años de extensión, a los 10 años después de que toda la legalización de las personas que han estado esperando legalmente. Y desafortunadamente tenemos ahí una propuesta que son la frontera, hasta que no se gasten los 50 billones de dólares en poner una frontera más militarizada, que es realmente no lo que queremos, pero es lo que en este momento existe en la propuesta del Senado. Una vez que eso suceda, la persona va a poder ser elegible para una residencia. Tres años después va a poder ser elegible para una ciudadanía. Entonces, si bien es largo, por lo menos hay un camino, hay un final, hay una luz al final del camino. Roberto, ¿ustedes ven esa luz también, aunque sea 13 años después, como algo positivo? Sí, lo vemos como algo positivo, efectivamente. Pensamos que es algo que estamos progresando, estamos avanzando. Hay un camino hacia la ciudadanía, hacia la legalización. Es parte de lo que nosotros queremos. Nosotros también queremos unidad familiar. Nosotros también queremos inclusión de los inmigrantes en Estados Unidos. Nosotros también queremos protección para las poblaciones vulnerables, especialmente los niños no acompañados, que es un fenómeno creciente. Y también, obviamente, queremos protección para aquellas personas que escapan del peligro, para aquellas personas que se sienten perseguidas, especialmente refugiados. Eso es lo que nosotros hemos hecho por más de un siglo, desde 1911. Perseguidos y refugiados, Iván, ¿podrían sentirse temerosos mientras se aprueba esta reforma migratoria? Yo creo que sí. Ese es otro punto del afán que se debe de tomar esta decisión lo antes posible, porque cada día están siendo deportadas 1.400 familias. Cada día que esperamos, 1.400 tragedias están sucediendo. O sea, que yo creo que ya es el momento de hacerlo. Y también es un llamado a los congresistas locales para que se den cuenta que la mayoría del país quiere una reforma. Se han hecho encuestas a nivel nacional y estatal, en el caso de la Florida específicamente, donde abrumadoramente la mayoría quiere una reforma migratoria a ciudadanos que apoyen una reforma. Entonces, los congresistas y los senadores deben estarse atendiendo la opinión de sus constituyentes. ¿Qué pueden hacer los dreamers, los ilegales, durante este mes tentativo que pudiera tomarse el Congreso para discutir? Básicamente, bueno, otra cosa que nosotros estamos tratando de cambiar el lenguaje de ilegales por el tema de indocumentados. Y entonces, en ese sentido, estamos básicamente acciones, que mantener el tema vivo, que el tema sea un tema de interés nacional, un tema de solución. Y estamos invitando también el caso de Miami a una acción que vamos a hacer este martes, diciéndole al representante, ok, este es el momento, ¿dónde está el proyecto de la Cámara? ¿Dónde está el proyecto? No hay un proyecto de la Cámara. Están en discusiones, se van a reunir, que ya voy, mañana. Y realmente estamos exigiendo que este es el momento, porque ya no hay tiempo más para esperar. Roberto, ¿tu comité que va a actuar, de qué manera lo va a hacer durante este mes? Nosotros estamos, de hecho hemos lanzado una campaña de acción social a través de las redes sociales, particularmente Facebook, y también estamos enviando un mensaje de que es el momento de actuar. Es un mensaje de abogacía para que también haya acción en la Cámara de Representantes. Gracias, Roberto Ponce, Iván Parra y doctora Elisa Despain, por ayudarnos a aterrizar este tema y a disipar un poco la expectativa que hay. Vamos a hacer otra pausa y al regreso les contamos, Estados Unidos desmiente las acusaciones de corrupción que realizó Cuba en contra de diplomáticos norteamericanos en la isla. Y más adelante, el líder opositor Enrique Capriles es atacado ayer en el medio de un acto político en el estado de Aragua, allá en Venezuela. Ya volvemos.